La terminal de ómnibus de Retiro y las estaciones aéreas se vieron colmadas de personas que viajan para pasar las fiestas de Año Nuevo en los distintos centros turísticos o bien para iniciar sus vacaciones. En Retiro, las empresas de transporte debieron adicionar 600 servicios para hoy, lo que superó también en un 10% el movimiento que hubo en el 2011 para esta fecha. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte informó que los destinos más elegidos fueron el litoral que reunió el 20% de los destinos y la costa atlántica bonaerense con el 17. El aeroparque porteño Jorge Ñuberi registra un intenso movimiento de personas y las colas de pasajeros tienen un nivel de demanda promedio superior al 90%. Los vuelos de todas las compañías parten sin demoras y el movimiento frente a los mostradores es fluido, con un alto número de pasajeros lo que se acentuará durante las primeras horas de mañana y del lunes 31. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte.